A parte me ignoras. No. Me estás poniendo el cuerno. Otra vez. No. No, te estoy poniendo el cuerno otra vez. ¿Ok? Ya, duérmete. Cuida ese celular. Tú me lo regalaste. Lo voy a cuidar muy bien. Ajá. Cuídalo, porque en cualquier momento lo voy a revisar. Que no te estoy poniendo el cuerno. Me dejabas de decir que sí me estás poniendo el cuerno. Pues sí, pero es que no me dejas dormir, hombre. Si eso va a terminar la discusión, ya. Bueno, ¿con quién me lo estás poniendo? Con, no sé, este... Déjame pensar. Una gana te lo digo. Tan fácil, dice un hombre, nada más. ¿Te parece bien Petrita González? No estoy para bromas. Ni yo. Tengo sueño. Quiero dormir. Ok. Está bien. Dime la verdad. Déjame dormir. Déjame dormir, mujer, por favor. Trabajo. Todos los días trabajo. Estoy cansado. Mírame los ojos. Oje. Hace mucho que no me beses. Apasionadamente. ¿Qué es eso? Apasionadamente, coño. ¿Me estás poniendo el cuerno? A ver, mujer, ¿me estás poniendo el cuerno? Tengo muchos. No. No, 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 no. A ver, mi amorcita, bonita, chiquita. ¿Me estás poniendo el cuerno? ¿Me estás poniendo el cuerno? ¿Me estás poniendo el cuerno?